Así es que a continuación le mostramos parte de la historia. El origen de los Yaritúce es en un momento cuenta la mitología, la leyenda en las tierras de la antigua parcialidad de los piñocas que en algún momento de la desesperación del hombre, ellos ven encarnizada una esperanza en el dios pillo, es decir, en el avestruz. Estamos haciendo un recorrido por las calles de San Javier y vamos a conocer su origen desde el inicio y cómo comienza el ritual de los Yaritúce. Es decir, de que este grupo mayoritario que son los piñocas, en tierras de chiquitos, ellos encarnan ese recurso vivo de sobrevivencia que es a través del dios pillo. En sí, ese es el origen que tiene el Yaritúce y tener un culto muy pegado a la naturaleza, al monte, a los animales silvestres. Siempre pensando en lo que viene a ser el hiche, o sea, de que cada lugar tiene un dueño.